En el video anterior, aprendiste que cualquier valor de datos en DEGIS II tiene al menos tres dimensiones asociadas, el qué, el dónde y el cuándo. En este video vamos a hablar de la dimensión dónde, las unidades organizativas. ¿Qué es una unidad organizativa? En términos simples, las unidades organizativas representan la localización o el contexto geográfico más grande de datos. Ejemplos de unidades organizativas son centros de salud, escuelas, lugares donde los servicios se proporcionan o una unidad administrativa representando un área geográfica, como una provincia o una región. Por ejemplo, en Laos, un país cuyo Ministerio de Salud usa DEGIS II, el nivel más alto o la unidad organizativa raíz es el país. El país está dividido en 18 provincias y cada una está subdividida en distritos más pequeños. En el nivel más bajo, encontrarás establecimientos de salud individuales donde los datos se recopilan. Juntas, todas las unidades organizativas conforman un árbol de jerarquías. En el caso de Laos, la jerarquía tiene cuatro niveles que se corresponden con el sistema administrativo. La estructura de la jerarquía, incluyendo el número de niveles en DEGIS II, es completamente personalizable y adaptable al contexto de cada país. Las unidades organizativas determinan dónde se pueden capturar los datos y cómo se pueden agregar o desglosar en varios resultados de informes. Por ejemplo, todos los datos ingresados a nivel de establecimientos podrían agregarse para proporcionar un valor total para todo el distrito. Este principio es el mismo al subir por la jerarquía. Durante el proceso de agregación, los datos se añaden desde los niveles de unidades organizativas más bajos a los altos. DEGIS II hace estos cálculos automáticamente. Las unidades organizativas también te permiten mostrar los datos en la aplicación de mapas de DEGIS II para entender mejor los datos geográficamente. DEGIS II también permite clasificar unidades organizativas por diferentes criterios, aparte de la principal jerarquía administrativa. Podemos hacer esto al usar grupos de unidades organizativas y set de grupos de unidades organizativas. Un grupo de unidades organizativas permite subclasificaciones adicionales de unidades organizativas. Por ejemplo, podemos crear una clasificación paralela de establecimientos de salud si los agrupamos por tipo, como un hospital de distrito o clínicas de campaña. Por la forma de propiedad, como público o privado. O por localización, por ejemplo, urbano o rural. Esto se define por cada contexto específico y será diferente de país a país. Echemos un vistazo a un ejemplo de la clasificación por el tipo de establecimiento. En este ejemplo, los establecimientos de salud se clasifican y agrupan por el rango de servicios que proporcionan en varios grupos de unidades organizativas. Estos grupos incluyen dispensarios, centros de salud, hospital especialista y hospital de referencia. El set de grupos de unidades organizativas es el nombre de la clasificación más amplia en el que se incluyen estos grupos individuales. Aquí, el set de grupos es tipo de establecimiento, una categoría que contiene grupos de unidades organizativas que a su vez contienen establecimientos específicos. Los grupos y los set de grupos de unidades organizativas son útiles para desglosar datos en nuestro análisis. En este ejemplo, hemos desglosado los datos de las pruebas positivas de malaria por tipo de establecimiento para ver la tendencia para cada grupo por separado y comparar los datos mensuales de cada tipo de establecimiento, haciendo más fácil descubrir variaciones potenciales entre ellos. En resumen, las unidades organizativas proporcionan el contexto geográfico de los datos. En DEGIS II, las unidades organizativas están relacionadas jerárquicamente entre ellas, con cada nivel reflejando el sistema administrativo del país o región. La jerarquía de unidades organizativas también permite la agregación de datos. Los datos se recopilan a nivel de establecimientos y se agregan hacia arriba a niveles superiores de unidades administrativas, como distritos o regiones. DEGIS II también permite clasificar unidades organizativas por diferentes criterios, como tipo de establecimiento, usando grupos y set de grupos de unidades organizativas para facilitar el análisis de datos matizados.